muy buenas noches amigos muy buenas noches el antojito de esta noche es bien sencillo pero me lo comí esta mañana de desayuno y me encantó este bacalao está desmenuzado y esta vez poquito bacalao es poquito es poquito y ya sabrán por qué no se le puede untar mantequilla lo va a sofreír solo un poquito un poquitito un poquitito vamos a verlo vamos a sofreírlo y el domingo los espero en la zona montañosa estoy haciendo el dulce coco desde las 10 de la mañana señoras y señores hay una palabra gracias por la palabra de anoche fue muy 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 comentada la palabra de anoche tú vas a calentar un poco ves ya estuvo este es de los que voy a hacer de que voy a estar a los bacalaos saque un poco tú le vas a echar vamos a echar un poquito de aceite del que freí unos muslos aquí le voy a echar un poquito un poquito ven un poquito que rico ese bacalao ese bacalao miren y vas a freír un huevo olvídate de la tortilla lo vas a echar así no va a ser entortillado va a ser el huevo completo y se lo voy a enseñar miren vamos a esperar que se cuaje como diría mi madre palabra antigua la palabra de esta noche es la palabra quisquilla mira no seas quisquilloso no estés buscando quisquillas de esos muchachos quietos siempre estás buscando quisquillas eres un problemático si buscas quisquillas eres problemático vamos a mover bueno mi gente miren ahora lo he hecho en el pancito mi huevito se me confió un poquito porque el bacalao se pegó un poco pero se lo voy a enseñar se lo voy a enseñar y un huevito con bacalao rico la idea del poco de aceite es que el bacalao se fría un poco y aunque se rompa un poco el huevo pero miren como quedó y el bacalao no queda un monguito monguito se frío un poco con el aceite que yo le eché y ahora el huevo se rompe un poquito pero no mucho así es que yo me lo voy a saborear y acuérdense de la palabra antigua es la palabra quisquilla la palabra quisquilla nos despedimos desde la zona montañosa de chauco